Vamos a aprender a descargar música del computador al iPhone. Para lo que debemos descargar primero la aplicación de iTunes, les voy a dejar el link en la descripción. Abren iTunes. Después de que se vierte el programa, se vienen aquí a la biblioteca al lado izquierdo y escogen la opción de música. Estando en la opción de música, abren la carpeta de su computador donde tengan la música que quieren grabar y escogen la canción que quieran. En este momento voy a descargar una de Shakira. La arrastran, no la vayan a soltar acá sobre este espacio, ni en este otro, sino en la parte inferior. Miren que cuando se coloca en la parte inferior se resalta en azul el cuadro. Ahí la pueden soltar. Pueden seguir pegando todas las canciones que quieran. Él está intentando conectar a la tienda. Cancelo la conexión a la tienda de Apple y procedo a conectar en el puerto USB el iPhone. Él lo está reconociendo en este momento. Se está sincronizando. Se puede tardar un momento dependiendo de la cantidad de información que ustedes tengan en el iPhone. E inmediatamente en esa sincronización él ya ha subido las canciones al iPhone. Sin embargo, si ya están conectados y quieren subir más canciones se vienen vuelven y pegan otra canción más se van aquí al teléfono que ya está sincronizado donde dice iPhone pueden ver la información de su iPhone y las características que tengan programadas en él. Aquí en la parte inferior le dicen sincronizar cuando el oprima en sincronizar él va a copiar las nuevas canciones. Y como se pueden dar cuenta aquí está sincronizando y pasando las nuevas canciones. Ya terminó. Esa es la forma de copiar música del PC a su iPhone. Pueden aquí aceptar y pueden proceder a desconectar su iPhone oprimiendo acá en este ícono.